Situación de los argentinos que están varados en el exterior es muy compleja para todos aquellos que quieren volver más allá de las reprogramaciones y de los vuelos que autoriza el gobierno nacional para traerlos a nuestro territorio. Hay historias que realmente son muy particulares y llaman la atención. Es un santafesino que está en México y que no puede volver. Eduardo Martín, buen mediodía. ¿Cómo estás, Sergio Rulier? Desde Canal 3, el 3TV, desde Rosario, Argentina, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. Un gusto. ¿Cómo estás? Y gracias a ti y a toda la producción por poder permitirme y sacarme el aire. Sí, te escucho, Sergio. ¿Por qué no podés volver? Bueno, yo no puedo volver por el siguiente motivo. Yo soy pensionado, tengo una jubilación del cual yo cobraba todos los meses perfectamente y más o menos en noviembre, por un cepo dólar, prácticamente, bueno, se anula. ¿No es cierto? Entonces, al estar la cuenta mía parada, me dan como fallecido en el ANSES. Porque el banco me lo dijo, el Banco Nacional Argentina, donde yo hace 20 años que trabajo con ese banco y digo, bueno, estoy con esa pensión mía. Ahora estoy a jubilación. Y bueno, estoy muy preocupado porque estoy sin dinero. Se me vence la visa ahora en días, en mayo. Me quedo ilegal acá. Estoy prácticamente en la calle porque yo fui a sacar pasajes para irme con débito. Tengo el dinero en el banco. Bueno, está trabada. Y ahora con este tema que me dieron por fallecido. Ese es el problema, nada más. Yo lo que pido es que me puedan sacar o que me destraben la cuenta dentro de lo que es el ANSES para que yo pueda volver a mi país en el primer vuelo que haya, para andarlo normalmente. No pido nada. Simplemente que me den una mano porque estoy mal prácticamente acá y en un país que vine, no sé por qué vine, sinceramente, pero bueno, Sergio, esta es mi historia, ¿no? Eduardo, ¿cuánto tiempo hace que estás en México y a qué te dedicás? No, yo soy pensionado. Lo que pasa es que yo siempre hice un poquito de fútbol con lo mío, ya me retiré. Pero bueno, siempre uno trata de hacer un pesito más y viene invitado. Pero bueno, acá por el tema este de la pandemia estoy muy parado. Nadie se hace responsable, que lo sabemos. Y bueno, yo vine acá en noviembre, ¿sí? Y bueno, yo estaba para irme mucho antes. Yo en un momento hablé con la cónsul, con Laura, y me dijo que sí, que no, el Estado no daba nada porque yo digo, si ustedes me pueden destrabar la cuenta, yo puedo dejar. El problema es que yo estoy desprotegido acá, nada más confiando que yo pasaba el débito, ¿sí? Pero bueno, solamente hay alguna persona del ANSES que me escuche. Bueno, yo tengo todos mis datos, estoy legal, tengo todo el día. O sea, si vienen acá los consulados y lo que es cancillería, yo me he comunicado con ellos, pero bueno, están colapsados y ellos no pueden hacer más lo que hacen, ¿no? Eduardo. Así que bueno, estoy como una lista de espera, pero no sé qué va a pasar. Claro, pero con una identidad reconocida porque tenés el documento, tenés el pasaporte argentino, pero resulta que en las cuestiones formales vos estás como fallecido. Para el Estado argentino sos una persona que no vive. Sí, totalmente, exactamente, Sergio, sí, así tú lo dices. Sí, lamentablemente me enteré por el banco, porque el banco nació mío que depende en Villa General de Grano, con la sucursal, no me acuerdo cuál era, bueno, no importa, y me dijeron, estás como fallecido. Digo, pero ¿qué pasó? No, la plata está acá, pero lógicamente, bueno, tenés que dar acto de presencia a vos, pero yo no me puedo mover de México. Si yo voy a Argentina, voy, me presento, está todo bien. Yo no quiero que me regalen nada, yo tengo la plata, yo quiero pagar mi pasaje, pero por favor les pido que no me dejen así. Yo ahora se me voy a vencer a mí la estadía. Acá hay dos posibilidades. O cuando tengo vencida la estadía de visa, voy a sacar el pasaje, me cobran una multa muy grande como el mismo vuelo, o me voy a una cárcel común que es León, me mandan ahí por 60 días y después me deportan. Yo tengo 66 años, tuve una fibrilación auricular, estoy medicado, estoy coagulado, no tengo medicación y estoy mal. Eduardo fue futbolista, participó en planteles como Unión, Boca y Ferro en lo que fue los fines de la década del 60-70. Corregime si tengo algún dato equivocado. Me imagino que en el ambiente deberás tener conocidos y gente que a lo mejor puede darte una mano desde aquí a Argentina, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tengo problema, yo lo que más quiero a mí es que me destrabe mi tarjeta, porque hay gente que por ahí no tiene una plata para prestármela. Si viene ahí un rosarino amigo, ¿no es cierto? Sebastián Duré, un amigo de Rosario, me dijo, yo te voy a mandar dinero, me mandó, con eso me estoy bancando, porque no podían mandar por Western Union, me mandó, es lo que me quedó, pero yo prácticamente estoy ya en el final. Te explico, no, yo jugué en Boca y Union en la Candela. Néstor Grillo, Andú, ya me vinieron a buscar a mi pueblito, yo andé sin un pueblo. Después de ahí, me terminé mi carrera, bueno, fui a Ferrocarril Oeste, fui a Botafogo, Brasil, y a los 27 años terminé. Y empecé con el fútbol, con mi trayectoria de fútbol siempre, ¿no? Trabajar. Eduardo, lo mejor para vos que pueda solucionar pronto tu situación. Te mando un abrazo muy grande desde Rosario, ¿eh? Gracias, Sergio, muy atento y saludo a toda la producción y a toda la audiencia. Gracias, muy atento, ¿eh? Gracias por todo. Eduardo Martín es un santafesino que está varado en México. Para el gobierno, para el Estado argentino es una persona fallecida, que porque dejó de cobrar o porque no pudo seguir cobrando la pensión, ya lo dieron por muerto. Y es por eso que no puede retornar a nuestro país. Seguimos en D2 a 14. ¡Gracias! ¡Gracias!